Jesús Neira y Lucero fueron los mejores y se llevaron la copa de la segunda temporada del Grand Show. Con fuerza, con mucha fuerza, vamos a darle. ¡Balentazo! Estoy muy cansado ya, pero solo queda un minuto y medio, así que un minuto y medio y nada más. Vamos a darle con todo. Continuemos disfrutando de esta gran final del Grand Show. Pasa a la gran final, Maricielo Efeo y Eli. ¿Qué me llevo al Grand Show? A la gente que conocí, a los amigos que hice acá, la gente con la que me reí, con la que nos reímos siempre. Nos hemos esforzado tanto que hasta hemos intentado hacer tantas piruetas que ¡pah! me caí, pero yo siento que el esfuerzo valió la pena. Y lo bueno es que vamos a poder apoyar a gente y nos vamos para Tacni esta semana, así que ya nos vemos. Y ahora ensayar muchísimo para Reyes.